Bienvenido al especial de Halloween, donde todos los 10 de octubre habrá un video nuevo en el canal. Para empezar utilizaremos una hoja cuadriculada, en esta vamos a hacer los diseños base. Si te queda más cómodo puedes pausar el video y copiar estos diseños, realmente son muy fáciles de plasmar, de copiar. Para luego utilizar los colores sobre estas ilustraciones. Procederemos a dividir cada una de las piezas y luego con ayuda de cinta vamos a ir pegando las que queden en una zona fija. Esto lo hice con cinta de mascarar y luego con cinta transparente vamos a sacar una porción larga de cinta. Y pegamos una partecita, un bordecito de la cinta sobre el papel y le damos la vuelta para que el pegamento quede por encima. Y así podamos pegar las cuertas hundibles de manera más fácil sin que se nos vayan a mover en el momento de ensamblar, de ponerles calor y que se unifiquen todas. De esta manera como está quedando en el video. Luego seleccionamos los colores y decidí utilizar muchos colores para darle un poco como de apariencia de colores de dulces alusivo a Halloween. Y uno a uno fue colocando todas las cuentas en cada uno de los diseños. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego con un poco de calor vamos uniendo cada una de las caras. Dependiendo del proyecto me gusta, por ejemplo en este caso que queden un poco más hundidas. Para esto utilicé un papel pergamino que no permite que se pegue el plástico y la unifiqué en los dos papeles en cada lado y planché por un lado. Luego le di la vuelta y luego con la misma plancha volví a pasar. Quedando este resultado. Luego procedí a ensamblar cada uno de los lados y para que queden más firmes decidí aplicarle unas gotas de silicona líquida en cada uno de los huequitos que quedaban de las uniones para que me quedara de la siguiente manera. Luego de unir todas las caras empecé a revisar el espacio interno del candelabro para verificar que pudiera entrar una vela de pilas. Y luego procedí a hacerle los retoques finales que es con ayuda de un marcador negro permanente empezar a hacerle todas las formitas del pixel de las caritas y de las figuritas que dicen cada una de las caras del Q. ¡Suscríbete al canal! 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 Y este es el resultado final. Realmente me gustó mucho el proyecto. A pesar de que es una decoración para Halloween se ve un poco cute, un poco tierno. Para una decoración incluso infantil de Halloween. Es muy sencilla de hacer. La elaboración, la unión de las piezas también son muy fáciles. Espero que te sirva. Que lo realices en tu casa. En la oscuridad también cambia muchísimo. El efecto queda es muy bonito. Y me gustó bastante también ese contraste que da entre verlo con las luces y verlo a partir de la luz que solo con la luz que bota hacia afuera. Y no olvides suscribirte, darle like y compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.